La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por eso hoy vengo a ti para que cambies mi ser. Vive hoy en mí, vive hoy en mí, vive hoy aquí en mi vida, oh Dios. Me arrodillo a tus pies, haz de mí lo que quieras Dios. Vive hoy en mí, hoy en tus brazos estoy. No me dejes caer otra vez, perdona Señor mi pecar y moldea tú mi ser. Me rodeas con tu bendición, me has traído para ver tu luz. Porque no soy el mismo de ayer, exaltado seas Dios. Vive hoy en mí, vive hoy en mí. Vive hoy aquí en mi vida, oh Dios. Tu palabra es perfecta y tú eres real, mi Dios. Dios, vive hoy en mí. Vive hoy en mí, vive hoy en mí. Vive hoy en mí, vive hoy aquí en mi vida, oh Dios. Dios, me arrodillo ante ti, haz de mí lo que quieras Dios. Dios, vive tú en mí. Amén.